¿Conocés más o menos el plantel? ¿Conocés los jugadores? Seguramente algunos te los cruces incluso por la calle, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, por suerte, bueno, cuando el mitad año del año pasado que, digamos, que no estuve más en Atlético, venía de vez en cuando a haber partido acá a la cancha. Bueno, una de las características de Trevolense 2019, cuando estaba todavía el profe anterior, era la capacidad que tenían para seguir corriendo cuando iban minuto 30, minuto 25, minuto 30, minuto 35, el segundo tiempo. Para eso hay que hacer un trabajo, me imagino, que empieza acá, ¿no? Empieza en la pretemporada. Sí, sí, seguro. Eso es como el iceberg, digamos. Lo más importante no se ve, que es lo que del día uno de la pretemporada, después para llegar al partido de la mejor manera posible, sobre todo el primer partido, ¿no? Y después ir partido a partido. ¿Te representa ansias esto de cómo pasaste el día previo? Digamos, esto de venir a laburar con el Pato acá en Trevolense. No, sí, seguro. Uno siempre está ansioso ante, digamos, ante una oportunidad así. Sí, pero, digamos, el día mío fue tranquilo. O sea, yo dentro de todo soy tranquilo. Pero, sí, la ansiedad está ahí. Obviamente, con el transcurrir de los días, ansiedad también por empezar el torneo. ¿Cómo soñás? ¿Qué esperás de este equipo físicamente? Lo táctico se lo preguntamos a Martínez, pero físicamente, ¿qué esperás de este equipo? No, físicamente, por ahí agregarle un poquito de lo del año pasado que estuvimos hablando con el Pato, un poquito más de intensidad, de lograr que la intensidad esté un poquito más prorrogada, digamos, en el partido.